Bueno mi gente de aquí a grabar el party Conmigo vacilando Después la monche bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Se abro las piernas y le canto Le canto y le canto y le canto Le canto y le canto y le canto Le canto y le canto y le canto Le can, 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 can Canta, mamá Uno, dos, tres, papá, papá, papá Otra vez en la music Chica atrevida pa' que me suelte la music Sabes que te falo Carolina Scusi Sabes que lo que están matando Es la music Y como dice que fue Y el señor Pa' que me suelte la busi Me suelte la busi Me suelte la busi 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 Pa' pa' que me suelte la busi Me suelte la busi Me suelte la busi Me suelte la busi Pa' po' 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 po Este party se dio excelente, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos en el programa, tenemos que hacer de todo. ¡Ahora foto! ¡Ahora! ¡Ahora mira! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico! ¡Vamos arriba, vamos arriba, para los lindas!